Esa mujer me está matando, destinado al corazón Por más detrás de mi alma, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, por lo que me han abandonado A ver, a ver, tú sabes, vive mi amor, oh como, que no hay luz de amor Ay, por el sol estrellado, ay, como me duele el amor Ay, por el sol estrellado, ay, como me duele el corazón Por más detrás de mi alma, mi alma no da razón Pero no olvides, mujer, que no olvides mi amor Ay, 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 por el sol estrellado, ay, por el sol estrellado Ay, 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 como me duele el amor Ay, ay, por el sol estrellado Ay, ay, como me duele el amor ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! 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 Switching her hands, let me just nice and slow She knows who's all my mamas and me where you wanna go Hey, young man, you're shaking all that sex And when I look into your eyes, see you trying to impress me Switching her hands, she knows she wants some Hey, Saratoga, let me hear some Digo, hace tiempo que no te vengo La su pasión se está poniendo pego Y yo de nuevo eternamente mi sueño Pero esa razón no me sentí grande Esta noche caminando la playa Ahora, ahora, yo estoy en el barco Tiempo más tico cuando me se me olvidan No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Santana! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Freckels, roll Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo Todo el mundo Excusame los con la mano arriba Everybody stand up, stand up, stand up Come on, get me up Get up Excuse me, I do speak Spanish Besito, besito, besito Kiss your girlfriend, kiss your boyfriend Kiss somebody Everybody join Fuck, fight, fight полож L heartbeat Chomp, shomp, 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 dz mashup Everybody jump, chomp, chomp, dz mashup Todo el mundo con la mano arriba Chomp, chomp, chomp Everybody jump, chomp, chomp and down Todo el mundo con la mano arriba ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!